Un encuentro de trabajo con nuevas modalidades, con nuevas tareas, con inversiones muy importantes, aquí hay la firma de convenio para construir un centro de formación profesional, inversiones para mejorar las escuelas técnicas que tienen albergue en las que los chicos se quedan a dormir y viven en la escuela, aportes para la educación profesional secundaria, en la provincia de Salta lo puede contar mejor Matías, pero ya hay 500 chicos estudiando en esta modalidad que tiene, para chicos que se habían ido de la escuela y que vuelven a la escuela, lengua, matemáticas, sociales, naturales y muchas horas de formación para el trabajo, 800 horas de formación profesional. Nosotros creemos que hay una clave ahí en la educación técnica para la salida de Argentina, cómo formar a nuestros jóvenes, cómo formarlos a partir del trabajo, cómo aprender la tecnología, cómo utilizar la tecnología, cómo ser mejores estudiantes, nos parece que ahí hay una apuesta que hacemos, que no es una apuesta, es una certeza que tenemos, que hay que invertir lo que dice la ley para lograr los resultados que esperamos de la escuela técnica. Primero agradecer la visita del Ministro Persic, en estos últimos meses hemos recibido 500 millones de pesos para equipar nuestras escuelas técnicas en sus laboratorios, en sus talleres, y ahora también con inversiones en infraestructura. La verdad que es para agradecer las gestiones que nosotros hacemos a la Nación, hemos recibido siempre soluciones, así que primer punto eso. El segundo es que este encuentro regional, donde están las provincias del NOA, hablando de educación técnica es fundamental, porque tiene que ver con el desarrollo. En definitiva, es preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo. Ahora también incorporando la economía del conocimiento, todo lo que es el software, la informática, la robótica, y también las tecnicaturas, que se tienen que adecuar a las necesidades que tenemos. Así que la posibilidad de trabajar en este encuentro regional y el trabajo conjunto con la Nación son puntos que yo destaco para que pueda avanzar fuerte la educación técnica. Son 200 millones de pesos para fortalecer ese centro de formación profesional, y así, esto que te decía al comienzo. Mucho se puede hablar, pero si no hay inversiones es muy difícil y es lo que gestionamos permanentemente con Nación y yo le quiero agradecer a Educación de la Nación el acompañamiento que tiene con Salta.